¿Qué son las plantas epífitas? Esas plantas utilizan los árboles como anfitriones para escalar hacia la luz solar. Ellas no cumplen un papel como plantas parásitas, sino que son plantas que simplemente ecosistémicamente viven sobre los árboles, tienen la capacidad de adherirse a ellos sin causar ninguna afectación. Al contrario, llaman antes a los colibríes o cucarrones, abejas, a que visiten este tipo de árboles, por eso son tan importantes para los ecosistemas. Este tipo de plantas tienen determinadas características y cumplen un rol, en específico en el ambiente donde crecen. Realmente en el municipio de Urrado las encontramos por todas partes, porque muchas de ellas son como las bromelias, las orquídeas y los helechos. Entonces estas se pueden ver tanto en el casco urbano como en las zonas urbanas, ya en los bosques más conservados. Una de las recomendaciones que se hace, por decir, cuando se hacen las podas, es hacer una reubicación de estas epífitas, ya que al desechar las ramas, teniendo en cuenta que ellas están ahí y que siguen vivas, pues estamos matando no solamente, no estamos matando una sola especie, sino que estamos matando muchas al desecharlas sin ningún manejo. Las plantas parásitas, al igual que las epífitas, se desarrollan sobre una planta, pero a diferencia de las epífitas, las parásitas se alimentan de las sustancias nutritivas de la planta huésped, ocasionándole grandes prejuicios. Esto aclara que las plantas epífitas no causan daños en el hospedador.